Gustavo, querido, un gusto estar charlando en esta mañana con vos. Feliz año, primero que nada. Y como especialista en temas marítimos, ¿a quién más podríamos recurrir para analizar este caso de esta semana? El choque de un barco contra el puente Zárate Brazolargo. Sé que estás involucrado en el tema. Así que, gracias de nuevo. Y si te parece, comencemos contándole a la audiencia, bueno, del caso, ¿no? ¿Qué ocurrió y cuáles fueron las primeras consecuencias? Bueno, lo mismo para vos. Saludarte, Fernando. Siempre sabés que es un gusto estar en el programa con ustedes. Lo mismo, buenos deseos para vos y para toda tu audiencia para este año. Es un caso interesante. Digo interesante porque quizás nos imaginamos poco el gran caudal de navegación que tiene esta hidrovía, esta autopista fluvial que tiene la Argentina y que es fundamental para el comercio internacional, para las exportaciones argentinas de aguas arriba. Este buque en particular, que era un buque extranjero de bandera liberiana, estaba casualmente navegando vacío, yendo aguas arriba al puerto de San Lorenzo a cargar serias para exportación. Como se vio en algunas noticias periodísticas, y de hecho hay algunos videos que demuestran o que muestran desde el puente de mando del buque, y cómo se da esta maniobra de choque. Se ve claramente que hay una deficiencia en los motores, en el gobierno del buque, y esto genera una colisión. Digo, una colisión prácticamente se apoyó el buque en el pilar del puente, porque permitió, al haberse observado la falla mecánica, el buque fue frenando con los motores, y prácticamente que se apoyó. Imagínense un buque como este, de más de 200 metros de largo, de 2 horas, y más de 30 metros de ancho de manga, hubiese ocasionado un daño en el puente mucho más importante si no se hubiese tomado esta medida preventiva del frenado. Pero la realidad es que el hecho ocurrió, es un hecho poco frecuente en el puente, bastante habitual en las maniobras de traque, choque contra muelles, contra bollas, dentro del río, etc. Y bueno, en fin, genera daños a terceros, más allá de los daños propios que vimos en las fotos del buque. Estamos hablando, estamos haciendo esta nota hoy viernes por la mañana, justamente recién en este momento, iban a proceder a toda la operatoria para poder sacar el buque con una reparación provisoria y que luego pueda continuar. Claro, imagínense, todos recordamos el famoso caso del canal de Suez, que se va obstruyendo el canal. Bueno, en este caso, sucede algo similar. El buque no se llevó a varar, pero el choque generó que, hasta tanto se remueve al buque, el canal queda obstruido en la navegación, no por completo, pero sí principalmente. Como bien decís, en este momento se está llevando a cabo esta maniobra. Esta maniobra consiste en reparar provisoriamente, tapar esta vía de ingreso posible de agua, que es lo que todos vimos en los medios periodísticos, que es este agujero que se creó en la prueba del casco. Y luego los remorcadores lo van empujando para primero liberar el canal y luego llevar el buque a un lugar donde pueda hacerse una reparación provisoria. Digo provisoria, porque generalmente se reparan no en Argentina. Y se pueda luego reparar definitivamente y poder llegar nuevamente a los estándares de seguridad que permitan que navegue libremente otra vez luego de repararse. Pero principalmente ahora se está removiendo para volver a dejar el canal en circulación libre. Ahora, vamos al tema de los daños, ¿no? Más allá del daño al propio buque, esto genera toda una cantidad de daños. La vía está todavía cortada totalmente para el tránsito. Primero se permitía que pasen a baja velocidad vehículos, se cortó por dos días. Probables daños estructurales que se están viendo. Por ejemplo, la paralización de la vía. Bueno, tenemos varios intereses afectados. Claro, a nosotros nos parece como que usamos el puente, circulamos, es una vía de comunicación importantísima para comunicar dos provincias, no solamente para el comercio, sino para el transporte y la circulación de las personas. Pero no estamos por abajo por buques y el daño que pueden generar. En este caso, como vos bien decís, este pequeño choque, porque no deja de ser más allá de las dimensiones fotográficas, aunque pequeño en términos marítimos o de navegación, genera lo que vos bien estás diciendo. Posibles daños estructurales en el puente, posibles daños estructurales que van a tener que evaluarse, con pericias en su aumento, ingenieros y demás. Pero en el mientras tanto, generó una disminución en la velocidad de la circulación de los automotores por el puente, problemas en la circulación del ferrocarril, que circula también por el puente. Es decir, lo que sucede con el puente, como vía de comunicación, que conecta a dos provincias, lo que sucede en el río, como una vía tan importante para el comercio internacional de la Argentina, y lo que sucede abajo. Abajo hay otros muelles, otros puertos que tienen actividades comerciales que también se ven impedidos de circular. Por lo tanto, y recuerdo, para terceros, cuando digo que se obstruye la vía de navegación, como es la hidrovía, no solamente les genera un prejuicio al Estado Nacional, que deja de cobrar ese canon de servicio a la autopista de la hidrovía, al peaje, sino a los demás buques, como sucedía en el canal de Suez, salvando las distancias, que impedían la circulación, la toma de productos, la exportación, la cantidad de sujetos involucrados. Y los daños colaterales o directos, que un hecho como este genera, son muchos. Ahora, ¿qué tipo de seguro habitualmente traen este tipo de vehículos? Y digo trae porque entiendo que no se le exige previamente como condición de navegación que tenga determinada cobertura. Es una buena observación, ya lo hemos hablado en otros programas. La verdad es que, si bien la ley argentina de navegación, a diferencia de lo que ocurre con el código aeronáutico, lo que ocurre con otro tipo de vehículos, de los automóviles, motocicletas, no se requiere un seguro marítimo obligatorio. Es decir, la ley de navegación no establece una obligatoriedad de tener un seguro de responsabilidad civil, ni de daños como ocurre en el código aeronáutico por un tema de contemporaneidad en la sanción de los... diferente de la ley de navegación en el código aeronáutico. Pero la verdad es que este tipo de buques, por estándares, por normas internacionales, por clasificación, por las tareas que desarrolla y por los privados que intervienen básicamente en el comercio y en la utilización de estos buques, es muy difícil, porque esto sería casi imposible y no tenga una cobertura de responsabilidad. Recordamos que las coberturas de seguros involucradas en este tipo de siniestros o para este tipo de bienes o de buques, vamos a tener la cobertura propia de daños, la cobertura de casco y maquinarias, de la que ya hemos hablado en algunos programas donde se cubren los daños propios, con algunas coberturas adicionales de responsabilidad de terceros por choques, por colisiones entre dos o más buques, gastos de remoción o desablamiento, pero en general no daños a terceros indirectos como los que sí se cubre una póliza específica, que es la póliza que se conoce como de P&I o de protección e indemnización, que son coberturas que en general, este tipo de buques, por supuesto, extranjeros, la toman en sus países de conveniencia o en los mercados de conveniencia, y los buques de matrícula argentina, la toman en aseguradas argentinas, que como hemos hablado también en algún otro programa, desde el año 2014, es una cobertura que se comercializa de manera local para buques de matrícula argentina. ¿Siempre sigue existiendo aquello histórico que me recuerdo de la cláusula RDC que cubre tres cuartos de la responsabilidad civil y el exceso por el P&I o ya hay cobertura integral bajo una póliza? No, históricamente, de hecho, históricamente las coberturas de P&I eran coberturas adicionales o anexas a la cobertura principal de casco y maquinaria. ¿Por qué? Porque en aquel momento, pensemos, hace 50, 60 años o más, la tecnología, ¿no? No solamente la tecnología de navegación, la tecnología nuestra, la posibilidad de comunicarnos, la inmediatez, generaba mucha participación del asegurado, del dueño del barco, del explotador, del armador. Y eso le incorporaba a la póliza de casco y máquina una especie de franquicia que era un cuarto de cualquier indemnización a su cargo. Y los otros tres cuartos a cargo del asegurador. De esa manera se generaba la colaboración del asegurador en cualquier siniestro. Eso fue siendo menos necesario, menos útil en función del avance de las comunicaciones, la tecnología, los trabajos y la seguridad, la navegación en general. Y hoy las pólizas de casco y máquina aseguran la RDC, o la responsabilidad de colisión, de manera total, plena, amplia. Ya esos tres cuartos originales se transformaron en los cuatro cuartos. Y la cobertura de Pionai, que es esta cobertura que fuera adicional en ese cuarto, en esa franquicia, al asegurado, hoy es una cobertura mucho más amplia y descubrió otros daños como contaminación, remoción de restos, etcétera. Ahora bien, tenemos, como decíamos probablemente, que hoy a la tarde el barco ya continúe su marcha. Desde el punto de vista de garantía, ¿qué es lo que se le exige? ¿El barco causó un daño? ¿Se está yendo? Esperá, déjame algo, déjame un papel, digamos, ¿qué me garantiza que se van a poder hacer frente a los distintos daños que, como dijimos, son numerosos y que su liquidación o el proceso de reclamo va a ser bastante extenso? Bueno, esta es una pregunta, una muy buena pregunta, ¿qué pasa? El único patrimonio del deudor, que en este caso es el propietario, el armador, el explotador del buque, es el buque en la Argentina. Digamos, no sabemos en el extranjero qué patrimonio tiene, pero en la Argentina su único patrimonio que garantiza los reclamos es el buque. Y acá estamos hablando de una multiplicidad de reclamos y en general de intereses argentinos. Digo, de la explotación de la hidrovía, los puertos, los terceros, puede haber algún interés extranjero, pero en general son intereses argentinos donde la jurisdicción para reclamar es la argentina. Pero si el buque se va, sea para una reparación provisoria o definitiva, nos perdemos de ese único patrimonio o garantía del deudor. Es por eso que la ley de navegación debe esta medida para asegurarnos la garantía de cobro eventualmente cuando se materialice el reclamo, que es el buque. Y este buque, por lo tanto, puede ser sujeto a un embargo con interdicción de salida. ¿Qué quiere decir de esto? La ley de navegación rápidamente nos permite embargar el buque, no permitir la salida de navegación hasta que este deudor o eventual deudor nos sustituya esta garantía, que es el bien del buque, por otra, a nuestra conveniencia, que en general son pólizas de caución emitidas por aseguradores internacionales con respaldo de un asegurador local, cartas de protección o cartas de garantía de aseguradores extranjeros admitidas internacionalmente por quienes estamos en el manejo de esta actividad, garantías bancarias, esas son las más comunes. O sea, a ver, justamente el barco está subiendo a cargar, ¿podría ocurrir que ante la falencia o que no aparezca ese tipo de garantía cuando esté bajando le pongan un semáforo y al señor usted no puede salir? Nos ha tocado embargar muchísimo buques como estos, más grandes, más chicos, diferentes, y de esa manera negociar garantías o directamente si los reclamos son más chicos o con menos sujetos involucrados, en ese momento negociar directamente una salida indemnizatoria al reclamo. Pero en general el procedimiento de embargo funciona muy bien, es la justicia federal la que interviene y competente en lugar del hecho y la prefectura, no nos olvidemos de la autoridad de control, que es la prefectura naval argentina, colabora mucho y muy bien tanto en la investigación del siniestro como en la intervención de salida y el aseguramiento de eventuales reclamos que puedan hacer intereses nacionales. Bueno, muy interesante el caso porque además todavía no conocemos en toda la extensión las consecuencias de lo que fue esta colisión, fundamentalmente pienso en lo que podría ser un eventual daño estructural y eso seguramente lo conoceremos más adelante. como siempre Gustavo un gusto tener tu palabra para analizar estos casos tan interesantes te agradecemos nuevamente por haber sido parte de esta emisión de hoy y te deseamos buen fin de semana y buen fin de descanso que sé que lo estás iniciando en estos días. Gracias, gracias a todos para ustedes y siempre es un gusto participar del programa.